¡Ay, telor! ¡Ay, telor! ¡Ay, telor! ¡Qué linda estás! ¡Qué bonita está la Virgen en lo alto de su altar! ¡La Virgen, Virgen del Pino! ¡La Virgen, la más hermosa! ¡La Virgen que tiene un niño! ¡Con su carita de rosa! ¡Ay, telor! ¡Telor! ¡Telor! ¡Qué lindo eres! ¡La Virgen, la más hermosa! 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 ¡Y encarnados como perros! ¡La Virgen, la más hermosa! ¡La Virgen, la más hermosa! ¡Ay, telor! ¡Ay, telor! ¡Qué lindo eres! ¡La Virgen, la más hermosa! ¡Ay, telor! ¡Qué lindo eres! ¡La Virgen, la más hermosa! ¡Ay, telor! ¡Ay, telor! ¡Qué lindo estás! ¡Qué bonita está la Virgen, en lo alto de su altar! ¡Ay, telor! ¡Qué lindo estás! ¡Qué bonita está la Virgen, en lo alto de su altar! ¡Ay, telor! ¡Qué lindo estás! ¡Ay, telor! ¡Qué lindo estás!